¡Ahhh! Espérense, espérense, tenemos que beber. ¿Tú estás segura que Juanes? Que sí, que Juanes. Mira el cantante, el de Colombia. Mira, yo tengo su Facebook, su Twitter. High five. Ay, pero qué chiquito tiene el BBP, Juanes. Sí, mira, cuatro programas que tiene. Y regularmente son seis. Ay, pero Dios mío, estoy emocionada. Quería darme el celular, el número de teléfono. Yo no dije nada, no, Juanes, por favor. No quiero nada. Yo estoy emocionada. Lo más grande es que él viene para acá hoy. Ay, que viene para acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, pero ¿y Juanes? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tranquila. Tranquila. ¿Quién es Juanes? ¡Juanes! 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 Ay, no, yo no quiero abrir. Ay, no, abre tú, venga, yo no tengo fuerza, yo no tengo fuerza. Ya, ya. Tranquila. Ay, yo no quiero abrir, ay, Juanes. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Juanes! ¡Juá! ¡Abre, abre! ¿El de la camisa negra? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Es que yo no puedo abrir tampoco? ¡Tú no puedes! ¡Ay que te da mal yo! ¡Ya viste! ¡Dale para el otro lado! ¡Ay Juani! ¡Ay déjame peinar! ¡Tome de un momentico! ¡No! 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 ¡Espérate! 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 ¡Estoy bien así! Sí, sí, sí. Hermana, es la amiga que me viene a conocer. Es la amiga que me viene a conocer. ¡Tiene! ¡Ay! ¡Tengo la camisa negra! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Juan! ¡Hola, cantada! ¡Este es mi casa! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Ya está muy emocionada! ¡Ya está muy emocionada! ¡Ay, Dios mío! ¡Juan! ¿Esta es Juani? ¿Será Juan esta artista? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ah, pero ya va bien Colombia! ¡Sí, sí! ¡Va bien colombiano! ¡Porque él está en Colombia! ¡Y le gusta el café! ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Bien! Estoy emocionada porque usted está aquí en mi casa. Yo soy la que hablo con usted. ¿Y es verdad? ¡Ah! ¿Yo voy a hablar con usted? Sí, sí, sí. Ok. Yo espero que en realidad usted conozca a una mujer dominicana de pura cepa. ¡Es de pura cepa! ¡Es de ver si hay! ¡Se queda al lado ahí! ¡Es de ver si hay! ¡Es de ver si hay! ¡Ay, Maris! ¡Ay, Maris! ¡Ay, Maris! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué bello! ¡Le enseñaste cómo crees! Ya, gracias. Si, querido, todo bien. ¿Usted me da un permisito? ¿Un permisito? ¿Un permisito? ¿Un permisito? ¡Venga! ¡El que va a estar a coger abuelos! ¡Recuerda que tú eres cristiana! ¡Ay, no! ¡No tengo fuerza! ¡Qué lindo! ¡Mira, Juanes, no hay que hablarme a nada! ¡Ven a enseñarme dónde está el difunto! ¡Ay, qué guanete! ¡Ay, Dios mío, qué emoción! ¡Los vimos la cama! ¿Quieres un poco de agua, un poco de café? Sí, porque estoy agotado. ¡Ay, qué bien! Espérate, espérate, que les recibo un mensaje. ¡Juanes! ¡Hola! ¡Mira! ¡Pero tú me estás escribiendo! ¿Quién? ¡Tú me estás escribiendo aquí! ¿Quién? Espérate. ¡Bien! ¿Soy yo? Dile que yo le mando saludos. ¡Ay! ¿Qué? ¿Que no va a poder venir? ¿Por qué? ¿Porque está en Colombia y va a salir de... ¿Qué? ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¡Mira! ¡Me está escribiendo Juanes! ¿Y qué? ¡Tú no tienes un vivo! ¡Tú no está escribiendo! ¿Quién? 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 ¡Tú no está escribiendo ni nada! ¡Pero Juanes me está escribiendo! ¿Qué es Juan? ¡Juan! ¡El de Colombia! ¡Míralo ahí! ¡Mira! ¡Mándale decir que yo lo saludo! ¡Ay! ¡Qué saludo! ¡Pero espérate! ¡Pero espérate! ¿Y tú no eres Juanes? ¿Es de Colombia? No, no. Yo soy Juanes. El que vive en la avenida Colombia. Yo lleno tanque de gas. ¿Tú no tienes un vasillo? Por eso es porque hablamos por teléfono.